Y es muy pero muy importante seguir las recomendaciones de protección civil, no sólo para la hora de evacuar, sino qué hacer en este momento, sobre todo a raíz de la caída de cenizas. Y para esto saludamos a Andrés Palomar, neumólogo del Centro Médico ABC. Andrés, ¿cómo está? Buenos días. De las primeras preguntas que a todos nos viene a la mente es ¿qué tipo de cubrebocas necesitamos utilizar para evitar mayores problemas con el tema de las cenizas? Buen día. Buen día, Jesús Paola. Gracias por la invitación. El volcán emite diferentes sustancias en cada explosión. Emite vapor de agua, emite dióxido de azufre, que es un gas que puede causar daño pulmonar y daño sistémico, y emite las cenizas. Las cenizas, como ustedes saben, son fragmentos de roca que se pulverizan con la explosión del volcán. Y son de un tamaño grande que afortunadamente no penetran hacia los pulmones. Pero pueden afectar los ojos, la nariz, la mucosa, la garganta. Y ahí un cubrebocas adecuado, el de 95, podría reducir a la gente que es susceptible principalmente, por ejemplo, niños o gente asmática o gente con problema pulmonar crónico, para que las vías aéreas superiores no se inflamen y no se lesionen. El dióxido de azufre es un gas que se produce también de los cuatro gases contaminantes que existen en la atmósfera junto con el ozono, los óxidos de nitrógeno. Y este se produce en las refinerías, en las metalúrgicas, en las plantas de producción de energía que usan combustible o carbón, y se produce en los volcanes en forma significativa. Y está asociada a mortalidad cuando el incremento es significativo y sostenido. Entonces, una cosa son las cenizas que causan irritación, que afectan las calles, los drenajes, inclusive los cultivos, por su mismo pH tan bajo, puede causar que los mismos cultivos dañen la producción de la tierra para los agricultores. Y otros son los gases que emite el volcán, como el dióxido de azufre, monóxido de carbono, etc. Doctor Andrés, ¿es suficiente portar, porque muchas personas autoridades lo recomiendan, solamente un pañuelo o un paño para cubrirse de estas cenizas? ¿O es necesario portar un cubrebocas, digamos, KN93 o más especializados? Yo creo que para la gente susceptible, la gente de edad avanzada, gente con problema pulmonar crónico, por ejemplo, pacientes con enfisema, con bronquitis crónica, con asma, y que están susceptibles a todos estos contaminantes y a las cenizas, sería útil que usaran el cubrebocas cuando hay un incremento significativo en su región, en su área alrededor del volcán o en la ciudad, y se pueden agudizar su problema pulmonar por estos contaminantes. La gente normal sentirá síntomas mínimos, si es que lo siente. Andrés, para la gente que está siendo afectada con gran cantidad de esta ceniza o de este polvo, el barrer, por ejemplo, las cenizas, ¿se tiene que hacer de alguna forma especial para no levantar estos polvos e inhalarlos? Y la otra es, ¿podemos o la gente puede tomar las cenizas con la mano o necesita algún tipo de protección? No, sí puede tomarlas con la mano. Son como si fuera pedacitos de tierra o de roca molida, sílice, como con lo que se hace el vidrio. No es un polvo tóxico. Lo que no se recomienda es que se use esta ceniza como fertilizante. Se puede utilizar para producir, inclusive en la construcción, como cemento, porque contribuye, con el agua se vuelve duro como cemento, puede ser utilizado en la construcción, pero no para fertilizantes. Y levantarlo con la escoba no causa un daño a la salud. Ok, doctor, ahora, muchas de las escuelas aledañas, sobre todo en Puebla, en algunas partes del Estado de México, están tomando precauciones, incluso están evitando salir al recreo, al aire libre, a las clases de educación física. ¿De continuar con la actividad volcánica de esta manera, tendría que ser algo permanente, o qué tipo de precauciones y previsiones podrían hacer? Yo creo que es como todo. Cuando empezamos a monitorizar en la Ciudad de México todos los contaminantes, había una exageración en cuanto a los cuidados de la salud. Afortunadamente, se han logrado grandes mejoras, por ejemplo, en el dióxido de azufre, en su reducción permanente a través de los años. Se han reducido los niveles de contaminantes y se han incrementado la protección a la gente con estos contaminantes. Entonces, esto es tierra, no es tan grave. Sí hay que proteger a los niños, especialmente a los niños cuando hacen deporte, porque pueden tener síntomas asociados a las cenizas del volcán. Pero todo llegará a una estabilización y habrá niños que son muy susceptibles, los cuales deben de ser protegidos continuamente, y otros niños que no son tan susceptibles y que no van a ser dañados en absoluto. Doctor, menciona que no es una situación grave, pero personas que vayan a presentar o puedan presentar irritación en las vías respiratorias, ¿cuál sería la recomendación? ¿Ponerse bajo resguardo o visitar a un homólogo en este caso? Pues si el paciente tiene un daño pulmonar crónico, como enfisema, como bronquitis crónica, edad avanzada, y tienen síntomas respiratorios, estos contaminantes se han asociado a incremento de la mortalidad en diferentes estudios epidemiológicos a nivel mundial. Por lo cual, pacientes muy susceptibles de edad avanzada, enfermos, deben de acudir con un neumólogo para que sean valorados, y vean, además de estar aislados, vean si tiene alguna otra causa de agudización. Los pacientes asmáticos igual, el asma es alérgica, pero se agudiza con los irritantes ambientales, con el polvo, con los gases tóxicos, y con la contaminación ambiental en general. Entonces, tanto pacientes asmáticos, niños o pacientes de edad avanzada o con problemas pulmonar crónicos, deben acudir con el neumólogo si presentan síntomas persistentes. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por darnos un poco de claridad al respecto, y que tengas un excelente día. Buen día. Es un gusto estar con ustedes y te agradezco por la oportunidad. Gracias, doctor.